Música Hola, hola, bendiciones, buenos días familia, como están, espero que se encuentren bien Familia en pleno enero y todavía En pleno enero y aún sigue el calor No le vale a uno echarse agua, ni nada, esto es terrible Y me lave la cabeza, voy a tener un calor, estaba tumbando una cerecita Y ya ustedes saben Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.